muy bien estamos aquí terminando nuestra última puntada de festón esta se llama ruedas de festón sobre nuestra línea vamos a marcar con una moneda de 10 pesos marcamos los circulitos aquí serían tres y nuestro con ustedes hacen dos dos veces la misma es juntada en el siguiente línea lo marcamos en medio para que queden tres arriba y dos en la parte de abajo entonces vamos a empezar nuestro nudito aquí van va a ser del centro todo va a salir del centro hacia afuera iniciamos ya de atrás hacia adelante para hacer el nudito pequeño despunte y antes de jalar completamente entra entonces para empezar si se les hace más fácil para que no se vayan tan chocos podemos marcar lo que es la mitad para guiarnos ya se forman los cuartos entonces nos dirigimos hacia mi mitad de mi círculo que hice ahorita entonces arriba voy a hacer un pequeño pespunte pequeño pespunte y a partir de ahí es solamente desde el inicio a partir de ahí vamos a salir todos del centro del centro hacia afuera y vamos a avanzar por afuera yéndonos hacia nuestro nuestra línea del círculo sin dar un espacio ni muy grande ni muy corto entonces ahí igual colocamos nuestro hilo por atrás de la aguja y ahora sí sacamos y de nuevo vamos del centro hacia afuera entonces ya más o menos tratamos de tomar el mismo espacio que iniciamos para que no nos vayan a quedar unos más chiquitos que otros he hecho un hilo hacia atrás fijar a alguien de aguja y así hasta formar todo nuestro círculo así hasta formar todo nuestro nuestra rueda de pesta entonces aquí están los ejemplos el ejemplo del de la práctica de ruedas de pesta